Muy buenas a todos, seguimos en RAF Hoy día 23, vamos a hacer la antena Que como estáis viendo ya arriba Si os fijáis, ya la tengo prácticamente montada O eso creo, ya veremos A ver si no funciona o tengo que hacer un pequeño retoque Mira como se mueve, pim 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 Bueno, jaja A ver, comentaros, he puesto un cofre más aquí Porque no, no, no me da la vida recoger cosas Literalmente, no me da la vida Recoger cosas Bueno, encontré el El nido de pájaro que me sobraba Vale, o que me faltaba en el otro capítulo Así que lo he dejado aquí abajo y he dejado de plantar aquí cositas Porque ahora las utilizo para la cocina De cookie cocina Me hago unos cuenquitos de barro que son estos, vale Cada vez que haces uno, que crafteas uno con dos de arcilla Te dan cuatro cuenquitos Cuenquitos, que bonito, una mezcla entre cuenco Y quicos, no sé por qué, estaré pensando en quicos Quién sabe, el caso es que son unos cuencos Y cogemos la sopa No me la voy a comer ahora Porque esto alimenta, esta es de las recetas más simples He hecho esta, vale, la de dos patatas Pones aquí en estos papelitos uno de los ingredientes que requiere la receta Y ya está, todo simple Me faltan las moras estas Pero bueno, ahí vamos Voy a recoger esto de aquí Y esto es lo último, vale Le estoy dejando en esta esquinita Y así aprovecho y os enseño lo que tengo aquí Estoy dejando las maderas Estoy dejando aquí las cuerdas Aquí estoy dejando todo lo que viene a ser las hojas El plástico, un poquito de chatarra que tengo por ahí Que ya se me está acabando, que por cierto hay que ir a por más Pero bueno El caso es Que hoy quiero ya empezar con el tema del radar Y las nuevas islas Y ver el temario a ver qué tal Que yo creo que ya Ya no O sea No, esto es hojasada Vale Ah, y como estáis viendo Me he montado otro desalinizador aquí Para el rollo de las palmeras y demás Y he puesto ahí una de mangos Para conseguir mangos también Fulgencio me tiene Hola Me ha roto ya Yo no sé cuántas paredes De esta de la esquina O sea Esta ya no la he vuelto a morder Como está reforzada Ya no la muerde Se va por otra más blandita ¿Sabes? El tiburón listo Nos ha tocado El listo Esa Mira, ahí está 50 de salud ¿Por qué está 50 de salud? Pilla madera, por Dios El caso es que ya tengo montado la mesa Que como veis es diferente A la temporada anterior Hasta el parche este La han modificado Es una mesita cutre pregable Con este monitor Y aquí va a poner la batería Y ya está Ahora le han puesto un mecanismo Que por lo que he visto aquí pone ¡Que me lleva el mecanismo! ¡Que me lleva el mecanismo! Que pone básicamente Aumentar número Disminuir número Y unos alicates Y unos números Que no sé qué es esto Sinceramente Nosotros vamos a hacer lo nuestro De hecho he colocado una antena En esa esquina Otra aquí Y otra en esta esquina Creo que están demasiado cerca Al menos esta seguro Y ya veremos a ver Qué hacemos con la vida Porque me va a decir Que está demasiado cerca Bueno, hemos puesto la batería La cual si recordáis Ya hicimos con... Se me pierden aquí las cosas Aquí, está aquí Está aquí la batería Bueno, hicimos con un lingote de cobre Seis de plástico Y tres de chatarra Y seguramente tengamos que hacer más Pero bueno Encendemos ¡Ojo! Ah, pues está guay Ah, está todo guay Qué bueno No hay que alejarlo más Vale, tenemos una isla Con un puntito azul Ojo, han cambiado Los puntitos azules Antes eran todos Puntitos verdes Y está Hacia la izquierda Vale Bueno, pues como veis He subido aquí arriba Como os dije ya En el anterior capítulo Y nos vamos para allá De una Así Ya está Ahora hay que inclinarlo más Pero bueno Y me pone aquí un numerito A ver Intercambio de números 5192 5192 Intercambio de números Vale Será para que pueda meter yo aquí Lo que quiera Pero espérate Porque creo haber visto Que se nos había actualizado esto Apagar, quitar Lo voy a quitar de aquí Eso es Bueno, sí Vamos a apagarlo Mientras que nos acercamos Para allá De hecho voy a darle así Para la izquierda Para que vaya girando bien Para la izquierda Vale, entonces Como he dicho Habéis visto que se me ha actualizado Por aquí algo Ah, sí Radio Tower 5192 Ajá Claro Sí Máginas Página primera Radio Tower Bueno, como no hemos llegado Me imagino que no Que no, que no, ¿no? Que, 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 que no Que no Bueno, pues Nada Vamos a ir hacia la isla A ver qué ocurre Qué emoción Qué emoción Mi primera isla Mi primera isla Qué emoción Se merece Un muslito Mogollón Con los nervios Me da por comer Bueno, parece que avistamos algo Debe ser la torre Ojito Que es una torre Yo creo que es la que nos encontrábamos Cuando finalizamos Las primeras versiones Vale, estoy yendo de lado Incluso un poquito para atrás Porque si no No llegaba Me pasaba del tirón Así que efectivamente Estamos viendo una torre Madre mía, niño La torre Ojito, ¿eh? Ahí la tenemos Y poquito a poco Nos vamos acercando Poquito a poco Fulgencio no para de darme por saquito Pero, pero bueno No pasa nada Ahí estamos Lidiándose con él Hablo un poco raro últimamente en RAF Además que eso no me pasa en RAF No sé por qué Pero bueno Ahí está Ahí tenemos un siluro hecho Cogemos estos ligotillos Mientras que vamos llegando Madre mía, madre mía Ala En cuanto esté parado Seguimos Bueno, pues aquí estamos Madre mía Que lo tenemos enfrente ya La primera isla Increíble Bueno, 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 bueno Yo creo que esto es utopía Donde llegamos normalmente La primera de las torres Que llegábamos al principio Que aquí se acababa el juego Me acuerdo yo Las primeras betas Era llegar aquí Y decías Se acabó Hasta aquí hemos llegado Vale, entonces Vamos a necesitar hacer un par de cosas Antes de irnos Porque estoy sin aletas Y sin nada A ver... No sé dónde es exactamente la subida Pero vamos a parar por aquí Vale, porque había entrada por ahí abajo Si no recuerdo mal Vale, vale, vale Pero tenemos que hacernos unas aletas Y tenemos que hacernos una botella Porque, bueno Las aletas le quedan una y menos Así que voy a fabricarme Unas aletas y una botella Para poder aguantar por ahí abajo A ver Qué nuevo hay Qué descubrimos Voy por ello Pues acabo de montar a Fulgencio No sé cómo veis la cosa Estaba aquí todo tirado tranquilamente Haciendo tiempo Hasta tener las cosas preparadas Me acabo de cargar a Fulgencio Así que... Aquí las cosas Por cierto He colocado todos los cofres Que no sé si os lo he dicho O lo vimos ya en el capítulo anterior Así que... Bueno, pues... Con lo que tengo Y con lo que voy Es... Con lo que te voy a dar Vale, me voy a ir a la zona de abajo primero Ya que no está Fulgencio Pues voy a aprovechar Y vamos a entrar aquí dentro A ver qué es lo que hay Si no me ahogo, eh Qué ojito Que como me puedo ahogar tranquilamente Verás tú qué risa Vale, pues aquí vamos a coger... Ah, que lo cojo con la E Vale Chatarrilla, chatarrilla Eso, eh Ojo Un cofre enorme Y salimos de aquí Que me quedo sin oxígeno ¿Por aquí se puede abrir algo? No Y por aquí nada Una cámara de seguridad ahí Vale, pues mira Esto que es... Que era lo que yo iba a hacer tedioso Que por cierto Mientras que no estaba He decidido Reforzar todos los alabres Para que el colega de Fulgencio No nos lo muerda Así que ni tan mal Vale, pues dejamos esto por ahí Esto por aquí Ya me puedo hacer la botella No me falta uno Espera que pongo Dos más por aquí Y nos vamos a ir a la zona de arriba Joder Esto es... Madre mía Increíble A ver, esto por aquí Esto por aquí Esto lo guardo aquí Luego lo colocaremos Esto también Y el resto, bueno Me lo puedo llevar Así un poco de la cosa, ¿no? A ver, si yo pongo esto aquí Me cojo dos de plástico Uno y dos Hago esto Se me quita un montón de cosas del inventario Y va todo perfecto, ¿no? Vale, si yo me pongo aquí Y hago así Vale, pues ya estamos todos listos Así que vamos a ir A la de arriba ¿Aquí es por donde he entrado antes? No, aquí no he entrado antes Ojo, aquí hay oxígeno Vale, está muy bien Para abajo, para abajo Vale Ojo, que por aquí abajo también hay cosas Olo, pero se hay un montón de cosas Voy a coger chatarra Que es lo que me hace falta Y ahora subo para arriba Bueno Ya está por aquí Fulgencio Así que ahora sí que sí Me voy a ir a la zona de arriba Espero que no le dé por atacarme Por ahí puedo subir Perfecto Oh, mira Vale Esto lo puedo coger con la mano Así que Uh Je Fulgencio No te comas el barco en mi ausencia, eh Que te reviento Vale, vamos a ver Que por aquí Aquí tenemos que hacer un... Uh B2 Bueno Los cruces estaban mosqueados con él, ¿no? Vale Por aquí nada B2 B3 Vale Se han puesto numeritos a las casas Chatarrilla Chatarrilla Que nos viene muy bien Y por aquí Aquí Eh, eh Plástico, plástico Venga, plástico, plástico Tengo plástico para aburrir Seguro que en algún momento Le echaremos de menos Vale, estamos B1 B2 B3 Y en el B1 Más plástico Hasta aquí ya es nada Por aquí nada Esto es una especie de radio aficionado ¡Ojo! Cogemos una nota Ahora le echamos un vistazo Vale, y por aquí estaba el parkour Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vamos a leer la nota aquí, ¿sabes? Para que Fulgencito de mis amores Vale, página normal y página Ok Ojalá supiese dónde estamos Que tenemos un lugar al que dirigirnos Aparte de esta torre de radio Que aparece en el horizonte 12, 16 y 8 han fallado hoy Después de 3 días O estos eran turbinas, motores o algo de eso Después de 3 días de pruebas El núcleo del 16 se ardió tanto y tan rápido Que engulló la fase séptica Madre mía Con lo que tiene que leer eso La carga se hundió en el océano Uy, me pareció que estaba Fulgencio atacando He hecho un supergesto y rapidísimo A ver, volvemos La carga se hundió en el océano tan caliente Como para arder durante 100 años Bueno Gorrión aprobó Gorrión Gorrión comprobó los niveles de radiación Lo que se libera de la capa de En cada prueba Dijeron que iban a usarlos en refugios ¿Podemos arreglarlo? Decía ella Y lo más importante es que nosotros estuvimos de acuerdo Nosotros cuatro trabajamos a destajo Quedamos exhaustos ¿Podíamos salvar el mundo? O lo que quedaba de él Ojo, ojo Que están aquí buscando la manera de salvar el mundo Febrero Día 1 O febrero y el día que sea Una interrogación Resulta que Chiribín Ha dado el soplo Y ha hecho que la gente al mando se enfade Seguro que saben que nos hemos hecho Que hemos hecho avances en el 12 y en el 24 Esas cosas son tan radioactivas Que desprenden un full gol verde Por el amor de Dios Se los han llevado Por supuesto Buo y yo protestamos Pero ese puñado de irlandeses No nos hizo caso También se llevaron con ellos A Gorrón y al reactor Madre mía ¿Pero crees que estaban fabricando aquí? Después de todo Chiribín Sabía que era la única Con la capacidad de mantenerlos en funcionamiento Nos dejaron en la plataforma de pruebas del reactor Y volaron los cimientos El nivel del agua está subiendo lentamente Buo Creo que deberíamos ir tras ellos Ojalá no estuviésemos de acuerdo con él Ojalá no estuviese de acuerdo con él Bueno yo creo que lo que nos están contando básicamente Es el tema de que es lo que ocurrió ¿No? Que incidente ocurrió Para que todo el mundo se fuese al carete Yo creo que todo empezó aquí Y estuvieron jugando con reactores Y claro Jugando con reactores pues Acaba explotando Esas cosas pasan Sí Pues volveremos Nosotros volveremos Vale Bueno esto no se puede trepar No la verdad es que las lianitas y estas cosas Que han puesto Están muy chulas Bueno tenemos B1, B2, B3 Centramos en C1 Por aquí podemos coger un poquito de plástico Ojo Coger nota Nota nueva Me van a hacer leer mucho Rastro 8 de enero Llamada de Agustina recibida Rastro 9 de enero Buena relación establecida Idioma desconocido Balayo Traer a Tarigan 2 de febrero Comunicación suspendida Disparos en la lejanía Tangaloa 4 de febrero Alguien hablando en Malayo Demasiado rápido como para entenderlo Cota con Yar Cota con Yankar Cota Cota Yankar Yankar O como se diga eso en tailandés 6 de marzo Tarigan ha encontrado un lugar seco Evacuado El nivel del agua sube Y quedan pocos huecos Lo siento Mar 8 de marzo Mike Si estás leyendo esto Si Lo estoy leyendo Dirígete a Balboa Si es que todavía no está inundada Hay suministros en la cena Tenemos que dirigirnos a Balboa Me lo han puesto aquí Nunca mejor dicho Madre mía Que bien hilado Otra nota No Tenemos que dirigirnos a Balboa Madre mía Pero que quedaron aquí Con los reactores Si, si Se le fue la mano Se le fue la mano Y Fulgencio va a estar Ojo Déjame Fulgencio va a estar Loquísimo también El barco para el solo Menos van a tener forzados Los alabres Que por lo menos Que quieras que no Una cosa menos Que nos va a romper Vale Bueno pues de momento No se le ve Vale Estamos aquí arriba Y entiendo que hay que hacer El parkour Por aquí Por aquí Ya empezamos Vale lo tengo Lo tengo Ya está He saltado He saltado Perfecto Vale vámonos Cogemos más chazarrilla Entramos aquí dentro Me tenía que haber tenido La botella llena de agua Que era lo que iba a pensar En un primer momento Esto está como muy oscura ¿No? Se me está haciendo de noche Se me ha hecho de noche Mientras subía aquí Vale Pues seguimos subiendo Hasta aquí Vale Por aquí Perfecto Vamos a subir arriba del todo Y recordar que luego Encima de B1 También había otra subida Vale Que nuevo Nos trae por aquí Otra nota Un baúl Vale Antiguamente te ponía Mira Utopía Además tal Te ponía una imagen Como de utopía Pero ahora te dice Que tienes que ir a un sitio Luego a otro Para luego llegar a utopía Vamos a coger esta nota Vale Vamos a ir al barco Antes de ponerme a leer Porque se me está acabando el agua No hay nada más ¿No? A ver si la vamos a liar No se puede subir Vale Y seguro que no hay nada más Ya que hemos llegado hasta aquí Vale Pues ahora sí Venga Nos vamos para el barco Bueno no Para B1 primero Hay que bajar por aquí Vale Lo de B1 estaba allí No No he saltado Parece igual No me ha tenido daño por caída Vale Y aquí ¿Qué hay? Eso ya No veo ni la letra Será C2 o algo así Otro cofre Y ya está Vale Para el barco Ojo que Fulgencio Estaba aquí esperándome Vale Ha roto algo más En serio Fulgencio En serio Se me va a romper Se me va a romper la siguiente fila ¿Será mamón? Vale Voy a empezar a reforzar Todo lo del medio Y ya veremos a ver Y ya veremos a ver Ok Bueno pues ya estamos aquí De nuevo Su urgencia haciendo de la suya Vamos a ponernos aquí A la luz ¿Veis? Que bien ¿Eh? Iluminando el barco Menos mal De hecho vamos a dormir Vamos a dormir tranquilamente Para que se haga de día Y dejamos La noche Para otro momento Si no me muero De sed antes Que no me he dado cuenta de beber Vale Eso es Uf chaval Nos teníamos ahí Nos moríamos de sed Vale Muy bien Bueno pues ya no es la misma luz Pero yo creo que será Se verá igual de bien Si perfecto Vale Nos han pegado esto aquí encima Que dice Si puedes entender Si puedes entender Lo que lees Entonces no es el final Vale Vamos a ver si somos capaces De entender esto Bien Aceleramos el motor Tanto como pudimos Pero creo que acabó Quemándose Vale O sea que lo forzasteis demasiado Ni siquiera llegamos A la torre de radio Bu Dijo que el bote Ya no sirve Pero puedo arreglarlo Seguramente Nos llevará mucha ventaja Pero creo que están Dirigiendo Creo que se están dirigiendo A Selene Vale Están siguiendo A las personas Que hemos estado leyendo antes Y dicen que se dirigen Hacía Selene Iban tras ello Pero el bote Se desaverió Perfecto Porque forzaron mucho el motor Vale Hasta ahí lo entendemos Solo quiero dejar esto En algún lugar Para que alguien pueda encontrarlo No somos culpables de esto Pero si que formamos parte De lo que ha pasado Y Dios Vamos a intentar arreglarlo Vamos a llegar Hasta allí Y vamos a apagar El 12 y el 24 Vamos a recuperar a Gorrión Y entonces Quizá La pida salir Y esta vez No me mirará Como si estuviese loco Wow Ha encontrado mi cuaderno Pero lo he recuperado Tengo que esconderlo Mejor la próxima vez Este rotulador Hace muy difícil Poder borrar cosas Vamos a traerla De vuelta Tenemos que hacerlo Cucu Vale O sea que hay que ir Apagar el motor O reactor O lo que sea Número 12 Y el 24 Que me imagino Que son las dos fotos Que faltaban arriba De esos dos reactores Una vez que apaguemos Esos dos reactores Me imagino Que luego habrá que ir Hasta alguna otra zona Sí La trama se complica Ojo ¿Y esto qué es? Plano Linterna frontal Ojo 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 Investigado Aquí nada Aquí nada Aquí no veo nada 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 Plano Linterna frontal Se puede investigar La mesa Investigado ¿Cómo que plano De linterna frontal? Pero si a mí No me sale por ningún lado Ah vale Claro pone aquí Investigado Pues hombre Ojo Ojito Eh Linterna frontal Una batería Una cuerda Y tenemos Una linterna frontal Que me imagino Que cuando nos dan Una linterna frontal Como algo nuevo Yo me imagino Que es porque Donde vamos a ir ahora Seguramente Ay Donde vamos a ir ahora Estará todo oscuras Se ha ido La gaviota volando Por cierto En el capítulo anterior Dije No sé si llueve No llueve Tal Pues se Lleva lloviéndome Todo el día De hoy Que estoy jugando Bueno Entonces entiendo Que Me han dado Unas nuevas coordenadas Que es 9 4 2 6 Con lo cual Habrá que ir Mira Ah bueno Que cogimos Dos notas ¿No? Gente 9 4 2 6 Vale Esto es lo que leímos Antes Hasta la de arriba Hasta la de abajo Vale Pues 9 4 2 6 A ver Encendemos esto 9 Claro Porque no es el barco Sabes 4 2 A ver A ver 6 Perfecto Si nos pone luz verde Y nos dice que está allí Vale Pues en el siguiente capítulo Nos vamos a ir a 9 4 2 6 Nuestro nuevo destino Espero que os haya gustado Y en el próximo más Nueva historia Nuevo contenido Que nos Que nos esperará 9 4 2 6 Habrá que esperar para verlo Adiós Chao Chao